Música 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 Sabal dice que no debería hacer esto Te estoy enseñando a que te protejas Música 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 estamos en guerra, el boteo de bajas es constante, el trabajo se acumula hay algo que pueda hacer, no soy un soldado pero quiero ayudar si, claro, hay una granja no muy lejos de aquí la lleva a Canan, pero es vieja y le vendría bien tu ayuda con las fieras salvajes no debes dañar las pieles, así que usa esto oh nos va a dar un arco, si señor, que pasada, ya tenemos el arco vale, esta misión va a ser de caza la guarida de los lobos, guay que me ha dado a los lobos, madre mía me antoja algo complicado bueno, ya vamos a ver si tenemos las pieles para crear algo aquí podemos crear ya la bolsa para tener más capacidad, la podemos aumentar hasta 4 veces no, harían falta 3 y ya no tenemos nada más tenemos habilidades para conseguir tenemos 2 puntos, podemos comprar alguna de ellas, estas son coste 2 y estas coste 1, y de aquí también podemos comprarlas, si las que queramos, a ver cuáles son esto para matar desde abajo, no me gusta esta está guay esta me gusta más, para esconder los cadáveres necesitamos eliminación y saqueo ah vale, tenemos que comprar primero las primeras vale, pues estas me gustan, a ver me gusta más esta vamos a coger esto de aquí porque luego nos cogeremos para poder mover a los a los que matemos y que no nos descubran donde estamos vale, pues vamos a hacer la misión ya tenemos el arco seleccionado, no lo he visto vamos a seleccionarlo y 10 flechas, bien, a ver como se apunta nada, no podemos apuntar porque estamos aquí en el pueblo así que vámonos vámonos a la granja estamos lejos de los lobos la verdad que no me gusta cuando se conduce tengo que cambiarlo porque se acelera con el joystick se produce con el mismo joystick en medida de acelerar con los gatillos claro, supongo que lo tendré así para para poder disparar claro para que suenan los lobos mierda madre mía, le han matado todo lo que había y el tío borracho lo que haces colega me ha matado a todos estos a la mujer me envía Amita dijo que podrías tener problemas, madre mía problemas con las fieras madre mía se ha quedado sin Amita no sé muy bien qué tengo que hacer aquí poco los lobos son un problema frecuente en la granja de Canaan ha matado varios pero este año son muy agresivos y estoy preocupada por ella hay una guarida cerca haz una batida creo que Canaan tiene suministros cerca de su granja que puedes usar y AJ desuella tus presas podemos usar las pieles vale, por acá le tenemos que matar sin pistola uy, cómo suenan los lobos tiene que haberse un ministro a ver qué hay por aquí aquí tiene la mujer en el momento parece que tiene poca cosa ya no veo que tenga nada pero bueno está haciendo de noche encima lo que nos faltaba va a complicar un poco más la misión los cedos de esto no se pueden destipar ahí vemos un lobo ya pero estamos muy lejos yo creo ahí ya cachando a ver si no nos ve y lo podemos matar ya tendríamos el primero de los dos que harían falta si no matamos esta la primera se nos va a complicar la misión lo hemos dado parece que sí sí, sí lo hemos dado sí lo hemos dado vale, perfecto, perfecto ya tenemos el primero va como mola el arco es un poco cutre la verdad que es un poco de madera rota pero bueno iremos mejorando con el tiempo vamos a ver la cara del doble que tiene a ver que cara tiene bueno, lo tiene entre los madre mía los ojos rojos que miedo va a ver que hay por aquí que he visto algo brillar el cofre eh, cuidado que suena por aquí parece que lo vamos a poder disparar desde lejos a ver pues he podido bastante muerto poquito ya ahí tenemos uno vamos a vigilar todo el camino que vamos a tener que hacer para llegar a la izquierda allí hay otro mira, como es que no está matando gente tenemos dos de momento si solo fueran esos dos la verdad que lo tenemos bastante bien vamos a poner la cámara por aquí que no lo he mirado y no me fío yo creo que solo están estos esos dos vamos para allá a ver como los podemos matar si nada más hay mucho escándalo si no tenemos que poner la pistola vamos a ir por aquí por la montaña que hay más vegetación y no podemos esconder vamos a ir despacio hay un cofre aquí pero está aquí o está abajo está aquí vamos a cogerlo una granada una mala si vemos que nos atacan pronto le tiro una granada y acabo con ellos ya vamos por eso me han escuchado hay que destruir también la guarida de los lobos pero antes de destruirla habría que matarlos digo yo vamos a bajar por aquí tenemos el primero que este va a caer pero ya este va a caer pero ya parece que no llega no, no llegan a flechar hay que estar más cerca de ellos vamos a quedar vamos a quedar en escondidos que este se acerca si este se va a acercar wow y este también este también se va a acercar y nos va a matar toma uno menos toma por saco y este que se acerca un poquito más vamos a coger las pieles la verdad que si de un tiro nos los cargamos a todos va a ser bastante fácil y anda que no hay locos aquí ahora vamos a aprovechar y vamos a coger todas las pieles que si nos van a apretar a la vendemos hay otro lobo la verdad que están bastante bien hechos sobre todo y queda otro allí vamos a cogerlo ya que estamos esto es un cerdo mira para que ahora tenemos todo vamos a destruir la guarida a ver como la destruimos vale vamos a montarnos en el vehículo eh míralo ahí la madre que lo trajo cuidado cuidado ¿qué pasa? opa que esto se ha hecho de hierro ¿qué? hostia el lobo a ver le pegaste el flechazo y no se moría ha encendido la luz automáticamente el solo parece que no se ve ninguno más se ve un hombre la he tirado será la comida de los lobos una flecha y dinero vamos a buscar a ver lo que tiene nada cosas para vender no tiene nada a ver si encontramos algo con lo que poder destruirla mira yo creo que dándole golpes a todo esto es que hay sola vamos a alejarnos yo creo que va a ser eso vamos a ponerlo de pie porque ahí tenemos que ir corriendo lo que no se como vamos a hacer para ah mira si la encendemos ¿qué pasa? mira nano se conoce que no tendríamos que verla destruida así por eso nos va a matar automáticamente solo a ver que estamos muy lejos no estamos al lado lo único malo que tenemos que matar a todos los estos otra vez para allá corriendo pues yo suponía que era de esa forma lo que pasa es que habrá que tirar desde lejos desde fuera ahí veis los lobos que están otra vez así que vamos a cargarlos a ver si los vemos están escondidos pero si que están por aquí por aquí no están también en el siguiente barranco vamos a ir despacio que nos ahuyenten de momento no veo nada ah ahí está debe estar súper lejos así podemos bajar si me da mucho acándalo si y de aquí yo creo que es hombre muerto bueno lobos muertos mejor dicho vamos a ver en la cabeza qué pasa no lo hemos dado está muy lejos también joder macho estamos al lado tío esta se ve muy alta no no llega nada al alco si no hace como es de los malos los primeros que nos dan hay que acercarnos súper súper cerca mira va por el cerdo que bueno está atacándole al cerdo mira el cerdo como se defiende no creas que el cerdo ala uno menos tal vez sí que ha caído viene el otro hay que tener cuidado que el otro yo creo que nos ha visto ven para el cabonito vamos a cargar la flecha la he tomado por saco vamos a coger todas las pieles vamos a ver como hundimos ahora el el chiringuito aquí no podemos este no podemos cogerlo está pudrido ahora habrá que mirar a ver como hundimos el chiringuito muy importante vamos a ver dónde están ahí están todos aquí a ver si con todas estas pieles podemos crear algo pero parece que no vamos a recoger este también vamos a ver si vemos al lobo que había aquí y este ahí no lo cargamos de un tiro sí que nos moleste mucho dónde está ahora no está no parece que ahora no está o estará comiéndose allí mira qué postura tiene qué bonita mira pues me parece que va a morir mira que no muere de un tiro ahora sí este era el jefe a ver aquí este no tiene nada ya lo hemos cogido antes la flecha y vamos a ver cómo hundimos esto ah vale flecha explosiva ya está todo está claro lo único que habrá que irnos de aquí antes lo hemos hecho ahí cerca y nos habrá matado todas las piedras desde aquí selector de arma ha dicho que pongamos selector de arma y aquí ah mierda me he confundido a ver selector de arma y aquí están ya está el arma y ahora con el ah vale cogemos el arma y ahora con la I las explosivas que no tenemos a ver qué pasa sácame las explosivas antes las hemos sacado muchachos no nosotros no tenemos fuego ok ahora sí apuntarle ahora sí le hemos destruido la torre ahora yo creo que cae correcto ahora sí vamos a coger esto de aquí alefante de plástico ya tenemos la misión hecha y ahora con el vehículo nos podemos ir reelsa junto con él pues vámonos para allá está aquí todo cogido pues sí vámonos con el vehículo ah no mira mira veo por dónde viene uno vamos a matarlo vamos a ir a por nosotros creo yo le va loco le va chalo tenía medido justo vale vámonos con el vehículo vamos a que lleguemos rápido voy a cambiar esto de los vehículos a ver si consigo cambiarlo la maldita piedra la marcha atrás encima es el análogo para atrás más difícil no pueden haberlo puesto intenta torcer y sin querer acelerar vamos a venir a la mujer ¿dónde está la mujer aquí? ha venido la otra mira a ver qué le cuentan esta trata sobre la vida de un gurú esta es sobre el demonio Yalun esta otra sobre la diosa Kira y esa es sobre Badra la próxima Tarun Matara Tarun Matara es una diosa viviente según dice Sabal no es vida para una niña tratada como un objeto una cosa gracias luego te enseñaremos a sacar provecho a esto vale parece que no van a enseñar a pintar misión completada ya que la tenemos completada vamos a ponernos AJ cuando tengas tiempo ve a ver a Longinus es aliado de la senda dorada y te estará agradecido para ayudarnos ¿Longinus dices? sí a la almacén nuestro no sé cuál será a cambiarlo por las armas Longinus está un tanto zumbado pero si quieres armas hay que hablar con él actualizaré tu mapa escucha por ahí un coche vayan a actualizar nos da la misión L vámonos con este vehículo a ver qué chulo que es toma llena de florecita ahora sí vamos a mirar las opciones de la cómo vamos con las reacciones podemos crear la pistolera para llevar más armas vamos a crearla y podemos crear también para llevar más más flechas y ya no podemos crear nada más de momento ya tenemos 5 misiones hechas de de campaña de 32 así que creo chavales que vamos a dejar aquí el gameplay de hoy y como siempre espero que os haya gustado y como siempre suscribiros darle like y comentarlo hasta luego con las reacciones Gracias.